Hey Fat Joe, this is the Spanish version Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar Dime el season 2, dime el season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carros, pesco, eh Dime el season 2, dime el season 3 Cuántos de tu gente están odiándome Mira todas las prendas están brillándome Y en mi casa tengo carros, pesco, eh Reiné pa' los tiempos de Pablo Ahora pa' los tiempos del Chapo Cabrones me tiran y no entienden Que sigo siendo el capo de capos Soy el más jodeado y amado del movimiento Pero como quiera hay millones en los porcientos Partí el Bugatti en el ascensor de mi apartamento Sigo subiendo All the way up La balacera se ve la sangre en la acera La muerte en los callejones Salto se prendía en candela Los kilos vuelan pa' fuera Hasta el fino y el teco Pero el barrio fue mi escuela En mi casa tengo carros, pesco, eh Querido por el pueblo y hasta los maleantes Andando en bicicleta o forado en diamante Que hagan lo que hagan, que cante el que cante No importa aquí los cangris tirando pa'lante No voy a parar Ya no estamos jodidos Ahora estamos innovando Todos los que se rieron ya se las estoy cobrando La suma de tu envidia lo que ando facturando Nadie me va a quitar lo que Dios me está regalando Yeah, yeah Viajando por la calle en el ámbulo La primera que se monte se va Yeah Y ella cuando prende la radio lo primero que suena es Nicki llama La calle aquí me trajo, venimos desde abajo y quiero celebrar Yeah Y aunque tú no quieras nos vamos a parar No voy a parar No voy a parar No voy a parar Sigo subiendo y no voy a parar No voy a parar Lo mejor es shooting guard del juego papi No voy a parar No voy a parar No voy a parar Los cangris El humilde Y el villano Ja 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 Nicki 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 Josh Los cangris Saga white black N-I-C-K Los cangris Ha ha!